Bueno, va a ser un tema ya, mueve tu cuerpo, che, a ver No me gusta la mitad, eh, eh 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 Hay una fiesta, y no se adentro La feo a ella, el signo negro Sus ojos brillan, brillan tanto como la luna del cielo Luzamos la mirada, y gritamos por estos muertos Dejar al alquilado, para pasar un fuego mejor La explicaba a ella ¡Oye! 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 ¡Feliz! 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 ¿Asaques un poco al podoy, loco? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahhh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lo muñeo! ¡Lo muñeo! ¡Lo muñeo! ¡Viene en el relajo y se mueve todo! ¡Ah! ¡En serio viaje acá!